Gracias, diputada presidenta de la mesa electiva, integrantes de la misma, compañeras diputadas y diputados. Yo también quisiera ver ese video para que el diputado que me antecedió en el uso de la voz recordara que fui precisamente el que hace ahora uso de la voz, quien me subió a defender ese tema de Lázaro Cárdenas. Y el tiempo nos dio la razón, porque al día de hoy, a menos que alguien tenga un documento que acredite que ahí se generó un ecocidio y que lo presente aquí, pero como lo dijimos en ese tiempo que iniciaban el proceso electoral, pues ahí estaba el tema electorero. Porque incluso hoy, al día de hoy, aquel alcalde que se hacía alusión y se le llamaba ecocida, pues es candidato a gobernador de uno de los que precisamente representa ese partido aquí y que hoy es su candidato a gobernador, que es un compañero diputado. Entonces, de repente, se olvidó la defensa que se hizo y los señalamientos y a la vuelta de la esquina lo hicieron su candidato a gobernador. Por eso, precisamente, sería bueno que recordemos ese video en esas intervenciones y veamos que sí hubo gente del PAM que se subió y lo dijo claramente. Era un tema electorero. Y hoy, a la vuelta de la esquina y prácticamente a un año, no hay una autoridad que diga que se habían enterrado esas toneladas de basura que únicamente existieron en la imaginación de que aquí se desgarraron las vestiduras. Pero no está mal lo que pedimos. Al final del día, lo que decimos es, ¿dónde están los estudios? ¿Alguna diputada o diputado podría presentar los estudios? Hay que reconocerlos, hay que exhibirlos, porque no es cosa menor. Y creo que todos estamos a favor del Tren Maya. De lo que no estamos a favor es que un día nos digan que va a pasar por esta calle, que va a ser terrestre, al otro día que va a ser elevado, al otro día que se va a ir hacia adentro de solidaridad y se dice que abajo está lleno de los cenotes, de los ríos subterráneos. Yo no lo sé, no soy experto. Y pocos aquí serán expertos en la materia. Pero por eso se piden estudios, para que los expertos determinen si efectivamente ahí abajo hay riesgos de desfonde, como los tiene la carretera, sobre todo en el tramo de Tulum hacia Puerto Morelos. Y que eso es evidente y todos los que utilizamos esa carrera semanalmente, lo vemos. Vemos desfondes que llevan más de año y medio que no han podido ser reparados y que están bloqueadas la carretera. Yo creo que es hasta por seguridad. No nos vaya a pasar lo que pasó ahí en esta parte de la modernización de las vías férreas, de este famoso proyecto transísmico, que ya le costó, según unas columnas que se publican la chamba a quien lo coordinaba, no se vaya a romper, no se vaya a desfondar, no se vaya a caer. Yo creo que es eso lo que estamos pidiendo. Es una inversión que sea segura, sustentable con el medio ambiente, que se concluya, porque ya lleva muchos años y no se logra concluir. Vemos, si nos vamos la autopista a Mérida, pues ahí sí vemos un verdadero avance. Ahí prácticamente ya está concluido y yo entiendo que están a punto de que empiecen a establecer las vías del tren, pero aquí no tenemos eso, llevamos años así y es un verdadero fastidio y un verdadero problema para todo el turismo. Es un riesgo por los accidentes que constantemente se están dando. Entonces, lo que estamos pidiendo es eso, que primero venga el sustento. ¿Y qué va a pasar si mañana nos dicen que finalmente ahí no puede pasar el tren? Porque efectivamente hay zonas de desfonde. ¿A dónde lo vamos a mover? Y tampoco es un tema, como se dice, terminan aquí, me traigo a todos los trabajadores, a todo el ejército y órale, a pegarle aquí. Pues no, no es por ahí, porque, si no me equivoco, este tren debe llegar a esta zona del Estado, creo, o a poco va a llegar nada más a Tulum. Entiendo que va a bajar hasta aquí por Bacalar. Y si ahí ni siquiera han logrado concluir el acondicionamiento para que ya entren los trabajos de establecer los durmientes, que se le llama, ¿cuándo va a llegar aquí a Bacalar? Entonces, es eso, no hay por qué calentarse tanto, serenos, morenos, como dicen, tranquilos. Nada más, vayamos por los estudios técnicos y adelante, y todos vamos a paliar ahí y ayudar a la construcción, pero con los estudios técnicos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias.